Ya pasó, te diría lo complicado, ¿no? No, no conozco las canchas. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. El mismo tiro cruce por la izquierda, y por que el muerto se termina, tenía la cámara, yo he tenido el farol aquí, y el fuerte por la izquierda. Ok, gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.